No sé si se llega a apreciar bien, pero la mesa prácticamente está ocupada al 100% con todos los componentes, el tablero es pequeño, pero además hay muchos componentes para cada uno de los jugadores, van las tarjetas que se despliegan, y estas cajas en forma de cubo que contienen a los cubitos también ocupan espacio, le dan mucho colorido, mucha vida a la mesa, y también da una sensación de altura que se aprecia bastante. El juego se llama Cubitos, es creado por John Dikler, el mismo creador de Spacebase. El juego va de 2 a 4 jugadores, una duración de 30 a 60 minutos, y a partir de 14 años esto último es un poco exagerado, me parece que podría ser de 8 a 10 años nomás. Y lo bueno, lo simpático de este juego es que es un juego de carreras, y aparte se juega de forma simultánea. Ahora vamos a explicar un poco las reglas, esto ya saben que no es un tutorial detallado de todas las reglas, siempre refinancé al manual, y al final te voy a dar mi opinión. Yo soy Jota y bienvenido a Limón Núdico, el canal Perón de Juegos de Mesa. Este video ha sido auspiciado por Alderac Entertainment Group. Así se ve más o menos dispuesta una partida para 4 jugadores de cubitos. Se dispone el tablero central, que es la pista de carreras al medio, al costado se pone la pista de fanáticos, y a los costados también se ponen todos los cubitos que son de 8 diferentes colores. Los resultados de los cubitos indican diferentes habilidades que se irán utilizando durante la partida. Para saber cómo funcionan estas habilidades, se tienen relacionadas también diferentes cartas de habilidad para cada uno de los colores. En cada carta se indican los resultados por cada una de las caras de los dados. Como se puede ver, cada dado tiene diferentes probabilidades y resultados. En este caso hay 3 caras con resultados y 3 caras en blanco. En el caso del morado solo hay 1 cara con resultado y 5 caras en blanco. Hay 7 cartas para cada uno de los colores de dados. Al inicio de la partida se escoge 1 carta para cada uno de los colores y esto definirá la habilidad de cada uno de los cubitos o dados. También se ponen al lado las fichas de créditos. Estas fichas nos indican el dinero que podremos ir guardando de turno a turno. Más adelante detallo esto. Al costado también se ponen estas fichas de mano que sirven para aumentar el número de dados que puedes tener en mano. Cada jugador recibe uno de estos tableros donde se indican las diferentes fases y donde irá poniendo sus dados conforme se vayan utilizando. Estas tarjetas de ayuda sirven para poder hacer seguimiento a cada una de las fases. Cada jugador recibe 7 dados plomo claro y 2 dados plomo oscuro. Estos símbolos aparecen en la mayoría de dados. Los símbolos con un número en un círculo se refieren a la cantidad de dinero que uno recibe en su turno y que puede ser utilizado solamente en ese turno. Estos números rodeados en un círculo no pueden guardarse para un siguiente turno. En el caso del dado plomo solo tiene un número 1 y 5 caras en blanco. El color plomo oscuro tiene un pie y un valor de 1 también, que es un dinero. El pie sirve para poder avanzar dentro del track de pista. También está el dado a primer jugador que se va rotando entre cada uno de los jugadores. Este dado tiene 3 diferentes símbolos. Un número 2 encerrado en el círculo, que significa dinero que se puede gastar en ese momento. En este caso serían 2 unidades de dinero. Pero también tiene un 1 alrededor de un cuadrado. Esto significa que es un crédito que puede guardar para un siguiente turno. Para esto deberá tomar una de las fichas de color plomo aquí. Y finalmente también hay un pie que significa que le da un avance de un espacio en la pista de carreras. Y así tendríamos todo el setup del juego. El tablero de cada jugador está conformado por 4 zonas. La zona donde se escoge, la zona de lanzamiento, la zona activa y la zona de descarte. Al inicio todos los dados están en la zona para escoger. Y una vez que tenemos todo listo ya se puede dar inicio a la fase de lanzamiento. Lo primero, se escogen tantos dados como indica el número que está para la zona de lanzamiento. En este caso es 9, deberíamos trasladar 9 dados. Este número puede ir variando en tanto que veamos consiguiendo estas fichas de manito, que lo que hacen es aumentar el número de mano o el número de dados que podemos lanzar. Lo segundo es lanzar los dados. Se cogen todos los dados y se lanza para ver los resultados. Todas las caras que tienen un símbolo son aciertos. Cada vez que tú tienes un acierto lo vas poniendo a la zona activa. Puedes continuar lanzando si es que no has reventado. Pero ¿cómo revientas? Primero puedes tener varios lanzamientos hasta completar por lo menos 3 dados con un resultado positivo. Por ejemplo, estamos intentando. Me salieron nuevamente 2-1. A partir de ahora como ya tengo 3 resultados positivos o 3 aciertos, si me vuelve a salir todos los dados en blanco, reventé. Y lo que debo hacer es trasladar estos dados al descarte. Y además estos dados al descarte. Supongamos que seguimos lanzando y nos salen estos resultados. Entonces finalmente, si no he reventado, todos los resultados positivos se trasladan a la zona activa y los resultados negativos se quedan acá. Y pasamos a la siguiente fase. Que es la fase de avance. Lo primero en esta fase es usar las habilidades y determinar la cantidad de dinero y avance que uno va a tener. Entonces aquí vemos. Estos símbolos que tienen un número alrededor de un círculo es la cantidad de dinero que tienes durante tu turno. Este dinero obligatoriamente se tiene que gastar en este turno. Entonces lo que se hace es se separa primero y se divide. Acá vamos a tener 4 monedas. Y además tenemos un avance. Cada símbolo de pie significa avanzar un espacio. Puedes avanzar de frente o un espacio adyacente. Y simplemente desde aquí avanzaría un espacio. Si tu movimiento termina en cualquiera de estos símbolos, recibes el premio que está asociado a estos símbolos. Por ejemplo, puedes recibir 2 monedas, puedes descartar un dado, puedes descartar un cubito o puedes avanzar un espacio en el track de fanáticos. Una vez que hayas avanzado utilizando el pie, se puede gastar el dinero. En este caso tenemos 4 monedas y podemos comprar cualquiera de los dados que valen 4. Entonces simplemente estos dados van también al descarte junto con el avance y decimos que hemos usado estos valores. Por ejemplo, vamos a usar una tarjeta que vale 3. Yo puedo comprar un dado que vale 3 y el dinero que no he utilizado se pierde. En tu turno puedes comprar máximo hasta 2 cubitos siempre que el dinero te alcance. Pero además tienen que ser de diferente color. En este caso solo vamos a comprar un cubito porque el dinero no solo me alcanza para esto. Entonces este cubito tiene 2 caras con acierto y además aquí te dice la habilidad. Esta habilidad se utiliza en la fase de avance. ¿Y cómo funciona esta habilidad? Primero se comparan todos los símbolos de espada que tengan los jugadores. Es decir, si hay varios jugadores que han comprado este cubito, se comparan los símbolos que estén activos en ese momento de espadas. Además, el que tenga mayor cantidad de espadas gana 3 créditos. Los créditos no son sino dinero también pero están marcados por estos cuadritos de acá. La diferencia de estos cuadritos, como lo he comentado, es que estos se pueden utilizar en unas subsiguientes rondas. Y además este símbolo también te permite avanzar 2 espacios. Es decir, si te sale un resultado de estos y eres el que tiene más de estas espaditas, recibe los 3 créditos, como he comentado, y además 2 de avance. Entonces, es bueno tener este dado. ¿Cómo funciona cuando compras? Cuando compras un dado, viene acá a la zona de descarte. Finalmente, termina tu turno y empieza la siguiente ronda. Aquí está bien, comprar y descartar. Empieza la siguiente ronda. Para empezar la siguiente ronda, se tiene que completar nuevamente la cantidad de dados que indica aquí. Acá ya tenemos 4 dados que se quedaron de la ronda anterior, entonces tenemos que completar a 9. Aquí ya no me queda ningún dado, entonces todos los dados del descarte se trasladan. Y a partir de aquí, yo escojo los dados que quiero poner en mi mano para lanzar. Entonces comienzo a poner estos que tienen mejores resultados hasta completar mis 9 dados. Entonces, aquí ya me está quedando un dado para la siguiente ronda que voy a tener que obligatoriamente trasladarlo aquí en la siguiente ronda. Y se repite el ciclo nuevamente. Se cogen los dados, se lanzan, todos los resultados positivos se ponen en la zona activa y una vez que se utilizan, se descartan. Pero, ¿cómo funciona cuando revientas? Si yo voy lanzando, imaginemos que me han salido estos resultados y sigo lanzando y me sale este resultado. Qué mala suerte, miren. Hizo que estoy probando. Me salen estos resultados. Bueno, ningún resultado positivo he reventado. ¿Por qué? Porque ya tenía más de 3 resultados acá activos y he reventado. ¿Cómo funciona cuando uno revienta? Cuando uno revienta, pues simplemente descarta todo. Descarta todos los dados y avanza un espacio en el track de los fanáticos. Debería avanzar acá un espacio. Cuando va avanzando cada uno de los espacios, recibe el beneficio que está indicado aquí. En el primer espacio no hay beneficios, pero conforme avanzando va recibiendo un crédito. Puede aumentar el tamaño de su mano más otro crédito y así sucesivamente. Esto ayuda un poco para que no te estés retrasando. Otro punto importante es que todos los jugadores lanzan sus dados a la vez. Entonces el juego es más rápido y dinámico porque todos van avanzando de forma paralela. Asimismo, este dado, que es el dado del primer jugador, se va pasando a cada uno de los jugadores en sentido horario y se cuenta como un dado adicional al límite de tu mano. Es decir, tú siempre tiras tus 9 cubitos y si eres el primer jugador, utilizas este dado adicional, es decir, le salías 10 dados. La diferencia es que este dado, además de darte un paso y dos monedas, también te da un crédito para guardar. Las rondas continúan y continúan y conforme vas avanzando te vas llenando de más dados. Lo interesante de esto es que no todos los dados tienen la misma cantidad de caras con aciertos. Es decir, hay dados muy potentes de acuerdo a lo que indica su tarjeta. Por ejemplo, este de aquí te da hasta 4 pies para avanzar, pero solo tiene un único acierto. Entonces, tenerlo en mano te da un buen resultado, pero es de muy baja probabilidad que te salga este resultado. Asimismo, los precios varían mucho entre una y otra tarjeta. Por ejemplo, este tiene un buen premio, cuesta poco, pero hay que compararlo con los demás jugadores. Es rápido de conseguir y te hace avanzar rápidamente. Pero este es bastante caro, como he comentado, te da un buen premio, pero solo tiene una probabilidad. Y este tiene hasta 2 resultados dentro de los 6 posibles del dado. Por ejemplo, este de aquí, el gato. Cada vez que te sale el símbolo del gato, ganas 2 espacios de avance. Pero además, este dado es muy bueno. Cuesta poco y tiene hasta 3 resultados con acierto, lo cual también te podría hacer avanzar rápidamente. Pero como he comentado, al inicio de la partida tú coges las diferentes cartas y tienes hasta 7 por cada uno de los colores con diferentes habilidades por cada uno de los resultados. No siempre son las mismas habilidades para el mismo color de dado. Todo va variando de acuerdo a lo que escojas al inicio. Hay un punto adicional en el avance del tablero que ayuda o beneficia a los jugadores que están un poco retrasados. Imaginemos que azul es el primer jugador y está por llegar a la meta, pero hay distancia entre los demás jugadores. Cada vez que hay una línea entre el primer jugador y los demás jugadores, esto significará que puede coger un dado adicional. Por ejemplo, amarillo está detrás de azul y lo separa una línea roja. Él podrá, a sus 9 dados, adicionarle un dado más por esta línea. En el caso de blanco, como hay 2 líneas que lo separan del primer jugador, 2 líneas rojas, él podrá coger hasta 2 dados adicionales de su zona de escogencia para lanzar en ese turno. Entonces, esto siempre se tiene que verificar antes de coger todos los dados. Pero como comenté, todo se hace a la vez. Es decir, todos escogemos los dados un momento y todos comenzamos a lanzar los dados. Pero para esto tenemos que definir estas distancias. Bueno, y finalmente la partida termina cuando en un turno un jugador cruza la línea meta y en ese momento ese jugador es el ganador. Respecto a las mecánicas, básicamente este es un push or lock, es un juego de carreras en que vas tentando tu suerte, evitando reventar y a partir de los resultados obtienes beneficios o habilidades, pero además también vas construyendo tu set de dados. Esa es la mecánica adicional que me gusta. Tú con el dinero que tienes puedes comprar dados que tienen diferentes probabilidades y habilidades y vas construyendo tu set de dados y vas participando de esto. Entonces, tu set de dados es completamente diferente al de otros jugadores y eso hace que tú tengas un grupo de dados con unas diferentes probabilidades a las de los otros jugadores. Esa es una mecánica adicional que me gusta mucho. Respecto a los componentes, es un tema aparte. Los componentes son muy bonitos, de muy buena calidad. Los dados que son los cubitos finalmente. Tienen muy buen peso, se sienten muy muy rico en manos. Es una buena sensación esto de lanzarlos. Hubiera venido de repente con una bandeja para poder lanzar los dados porque se te salen volando por todos lados. Pero en general es muy buena sensación. Además de que los colores son muy llamativos. En mesas se luce mucho esto. Y además los dados tienen los símbolos grabados en bajo relieve. Eso también es muy bueno. Eso le va a dar durabilidad. Y además están pintados. En algunos casos son de color azul y en otros casos de color blanco para que puedan distinguirse. Entonces esa sensación es buena. El cartón también es bastante ancho como suele ser aquí en ADG. Los juegos de ADG tienen un cartón bastante ancho. Y además tienen ese acabado tipo lino, tipo gofrado lino. Igual los tableros personales que son delgados pero sí tienen este plastificado y a la vez gofrado de lino. Las tarjetas igual son las ilustraciones son muy bonitas. La carátula no me gusta mucho la ilustración pero sí las tarjetas. Si ustedes ven el detalle de las tarjetas tienen muy bonitas ilustraciones. Respecto a la rejugabilidad también hay mucha variabilidad para el inicio del juego porque hay siete diferentes cartas por cada uno de los ocho dados y esto como lo comenté da diferentes habilidades además de que cada dado tiene diferentes probabilidades. Entonces uno puede hacer muchas combinaciones al inicio de la partida. Además cada set de dados que se va construyendo es diferente en cada partida entonces nunca va a haber una partida igual nunca va a haber resultados similares. Y bueno como es un push or lock la suerte pues influye demasiado. Hay mucha variabilidad durante todo el juego. Respecto a la escalabilidad el juego escala muy bien de dos, de tres y de cuatro porque todos los turnos son en paralelo los turnos son simultáneos entonces no hay diferencias si son dos, tres o cuatro jugadores. Al inicio de repente hay que explicar un poco las habilidades pero después todo fluye rápidamente. En líneas generales el juego me gusta mucho lo comparo también siempre con Pocimas y Brevajes porque participas del juego construyendo tu set de dados al igual que en Pocimas y Brevajes que vas construyendo tu bolsa con ingredientes y con ellos vas tentando la suerte para ver si revientas o no. Es lo mismo aquí pero se disfruta mucho la sensación de ir tentando la suerte de tener tus dados de armar tu set eso de participar armando tu set me gusta mucho. La sensación de los dados también se disfruta mucho. No es una gran estrategia no hay una planificación de tres o cuatro turnos pero se disfruta mucho esta carrera en sí. Y eso en líneas generales el juego si te gustó el video no olvides darle me gusta suscríbete al canal date una vuelta por las redes sociales en Instagram estoy publicando lo que realmente estoy jugando y en Facebook estoy publicando algunas novedades sobre juegos de mesa. Gracias por verme y chau.